Te muero por robarte un beso y por que pierda la razón Tal vez así me atrevería y pierda miedo en mi corazón Te muero por amar despacio, la brisa no nos debe apurar Ya sabes que la vida es un día que yo no quiero disfrutar Si me muero, si yo me muero de amor que muera Y que cuando muera que sea de amor por ti Muero por cruzar el tiempo, si el alma no se puede ver ¿Qué pasa si se va la vida o tal vez solo el recuerdo es? Por eso si el recuerdo queda, que quede en la memoria llena La quiero saturar por contenta, tus ojos una luna llena Si me muero, si yo me muero de amor que muera Y que cuando muera que sea de amor por ti Si me muero, si yo me muero de amor que muera Y que cuando muera que sea de amor por ti Me muero por vivir con ti Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Me muero por vivir con ti Lo que me queda por andar Pedirle a Dios que cambie el tiempo y que lo vuelva a eternidad Si me muero, si yo me muero de amor que muera Y que cuando muera que sea de amor por ti Si me muero, si yo me muero de amor que muera Y que cuando muera que sea de amor por ti Y que cuando muera que sea de amor por ti Si yo me muero, muero de amor por ti Y que cuando muera que sea de amor por ti ¡Gracias!